de intervenciones inclusive para los niños, adolescentes, varones afectados por la violencia sexual. La violencia sexual perpetrada contra los chicos en los contextos inmunitarios que no suele denunciarse ni abordarse lo suficiente sigue siendo una crisis invisible. Las investigaciones y las voces de los profesionales inmunitarios destacan la urgente necesidad de reforzar las capacidades de los servicios dirigidos a los niños sobrevivientes. Esta sesión organizado por la Global Alliance on Protection of Boys from Sexual Violence señalará las oportunidades de colaboración en áreas de proteger a los niños mientras se sigue rindando cuentas ante las necesidades de los niños. Soy Sara Harris, bienvenido a nuevo. Me gustaría presentarles a nuestros ponentes. Primero tenemos a Francesco que es el director de Global Boys Initiative en ECPAC International y lidera el diseño y implementación de programas con miembros y socios de 2022. Antiguamente trabajó muchos años con Save the Children y tiene experiencia en varias regiones centrándose en servicios de gestión de casos para niños y niñas sobrevivientes de la violencia sexual, explotación y también trata. Luego tenemos Patricia que es asesora principal de la prevención y programas en las Naciones Unidas, All Survivors Project. Se unió a la organización en 2016, perdón por mi español, gracias por la paciencia, en Colombia donde acompaña directamente a hombres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Interactúa con redes de víctimas sobrevivientes y ha realizado varias investigaciones sobre el mismo tema, entonces se puede comunicar con ellas si los quieren conocer más. Y al final tenemos de Cired, yes, maestrante en, bueno, psicólogo de profesión, maestrante en familias y intervención familiar. Actualmente es la coordinadora regional, la Guajira de la Fundación Renacer con cinco años de experiencia en procesos de búsqueda activa a niños, niñas y adolescentes, víctimas y en riesgo de la explotación sexual y comercial, y también trata. Ha participado en el desarrollo de diagnósticos y análisis de los impactos de la violencia sexual contra niños, niños y adolescentes y en el contexto de la crisis migratoria de personas de nacionalidad resulana a Colombia. Muchas gracias. Bueno, gracias Sara y gracias a todo el mundo por estar aquí. Ya, me llamo Francesco y voy a intentar ser bastante rápido. Antes de empezar con la sesión, nos gustaría hacer como tres, como reiterar tres puntos principales, un poco como de disclaimer, cuando hablamos de este tema y del trabajo de la Global Alliance for the Protection of Boys from Sexual Violence, que es bastante largo, pero normalmente lo llamamos GAP, lo vais a poder ver en el logo después. Los tres puntos que quería mencionar son sobre el hecho que cuando hablamos de niños de género masculino, estamos hablando de niños. Entonces, creemos que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a la protección contra cualquier forma de violencia. El segundo disclaimer, o el segundo punto, es que con el trabajo que estamos haciendo con la Global Alliance, reconocemos que las niñas y las mujeres son las principales víctimas de cualquier forma de violencia sexual y que las normas, roles de género, el sistema patriarcal afecta principalmente a niñas y mujeres y con el trabajo de la Alianza no queremos para nada distraer este foco, esta tensión. Al contrario, lo que queremos hacer es apoyar un esfuerzo mayor de cómo eliminamos la violencia contra niñas y niños y pensamos que ese trabajo puede complementar al trabajo del sector de violencia sexual en género y que puede también ser una buena oportunidad para transformar las normas de género, los roles de género, las ideas de masculinidad y entonces también reducir problemas de violencia sexual y violencias de género contra niñas y mujeres. Y el tercer punto, que quizás es el más importante, es que lo que vais a ver hoy es un poco nuestra primera presentación como Alianza. Ella es muy work in progress, es un proceso en construcción. Entonces, con la sesión de hoy lo que queremos compartir es un poco el proceso que hemos seguido para poder instalarla, el histórico, pero también dar un poco de información sobre el tema y dejar espacio al final para recoger vuestras recomendaciones, sugerencias, preocupaciones para ayudarnos a hacerlo bien. De verdad, yo creo que algo que me gustaría subrayar es que ese trabajo se está haciendo de la manera más cuidadosa y participativa posible porque sabemos que el tema puede crear sus sensibilidades y estamos intentando hacerlo de una manera que venga a apoyar los esfuerzos que ya se hacen. Entonces, cualquier pregunta, cualquier observación, cualquier sugerencia que tengáis al final, la vamos a agradecer de verdad porque va de verdad poder influenzar el proceso de construcción de la Alianza. Sí, solo rápidamente explicar el proceso que hemos seguido para instalar esta Alianza. Empezó en junio de 2023 en Casa Blanca, Marruecos, donde hicimos la primera cumbre mundial de niños de género masculino. Dicimos la palabra cumbre, pero de verdad fue un taller y lo que fue muy único de este taller es que tuvimos 65 profesionales de protección de infancia de más de 30 países reunidos para trabajar sobre cuáles son las prácticas que ya existen para poder proteger a los niños de género masculino contra violencia sexual, lo que nos falta, lo que no tenemos, que sea a nivel de investigación, de datos, pero también de prácticas y lo que necesitamos como próximos pasos, lo que necesitamos hacer para poder visibilizar el tema, cambiar estereotipos y mejorar el enfoque de sensibilidad a temas de género en las intervenciones humanitarias y en otros contextos también. En este sentido, algo que, durante el taller, algo que salió muy muy fuerte fue el hecho que todos y todas estaban de acuerdo sobre el hecho que hay intervenciones que se están haciendo, que sean a nivel local o a nivel internacional o a nivel regional, que sea de prácticas de incidencia, yo creo que las compañeras lo van a hablar más, pero sí hay cosas que están pasando, pero estos esfuerzos están muy divididos, muy separados y lo que fue muy bonito ver en la cumbre el año pasado fue justamente que la gente pudo conectar y sentirse un poco menos sola en ese trabajo y todo el mundo estuvo de acuerdo con la importancia de crear una alianza que llamamos GAP y esta alianza justamente quiere tener miembros a nivel local, regional, internacional y construir sobre las experiencias y las evidencias que ya tenemos y poder amplificar sus actividades, poder conectar, pero también poder dar herramientas y guidance al sector de protección y otros sectores relevantes a la protección de infancia para entender las complejidades que hacen parte, las complejidades que tocan a los niños de género masculino frente a la violencia sexual. Y a nivel internacional, esta alianza tiene un comité directivo que se ocupa de dar un poco la dirección estratégica, definir el plan de acción, la incidencia y que de verdad, como lo decía antes, está cuidando muy muy de cerca el tipo de lenguaje, el tipo de enfoque que utilizamos. Y este comité está constituido por las organizaciones que podéis ver aquí arriba, que son All Survivors Project, ECPAT Internacional, Equimundo, Family for Every Child, Physicians for Human Rights, Save the Children and Women's Refugee Commission. Este comité directivo, como decía, constituye un poco el cuerpo que se ocupa de ver en qué dirección vamos, pero como lo decía antes, work in progress, y no lo puedo reiterar lo suficiente, cualquier observación que nos pueda ayudar a cómo podemos reforzar este trabajo y hacerlo de manera que sea relevante y coherente y que apoya los esfuerzos de otros actores, bienvenido. En términos de, justo después Patricia lo va a hablar un poco más, pero la idea justamente es poder hacer que los miembros de la alianza puedan acceder a recursos y puedan compartir, y puedan compartir sobre todo experiencias a nivel local que funcionan en su contexto. Porque cuando hablamos de temas de masculinidad, normas de género, hay cosas que son muy mundiales, muy globales, pero hay cosas también que son muy específicas al contexto. Y en último, el trabajo principal que estamos haciendo este año es que estamos desarrollando un manifiesto global, que es un documento que de momento hace 10 páginas, más o menos, que explica un poco cuáles son nuestros valores, donde reiteramos nuestro compromiso con gender equity, con equidad de género, nuestro compromiso con la protección de infancia, los derechos de infancia, pero también donde explicamos en el documento cuáles son los distintos aspectos que tocaron los niños varones cuando hablamos de temas de violencia sexual. Entonces, ¿dónde sucede la violencia sexual contra niños varones? ¿Cuáles son las barreras específicas a las que hacen frente los niños varones? ¿Cuáles son los gaps? ¿Cuáles son las faltas de conocimiento que tenemos para poder trabajar con ellos? Entonces, el manifiesto es un proceso que está tomando bastante tiempo, pero justamente queremos que sea apropiado y adecuado. Va a explicar a nivel contenido los valores y también cuál es nuestra llamada a la acción. Y, en último, algo que quiero subrayar con el manifiesto es que lo estamos trabajando desde el comité directivo, pero también se ha abierto un proceso de consultación con organizaciones que vienen del sector de violencias basadas en género, que vienen del sector de protección de niños con orientación sexual, identidad de género distinta, discapacidad, organizaciones lideradas por sobrevivientes y también organizaciones feministas basadas en el sur global. Y justamente estamos listos a que nos cambien completamente el texto, de manera muy sincera, para que podamos justamente hacer de manera que sea aceptado y que sea útil. Y en este caso, lo último del manifiesto, lo vamos a lanzar, espero, este año. También haremos una mesa redonda online con el sector de GBV para que nos ayuden también a mejorar aún más el texto del manifiesto y nuestro plan de acción para los próximos pasos. Y creo que ya puedo dar la palabra a Patricia. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Mi nombre es Patricia, trabajo con All Survivors Project ASP y es un placer formar parte de esta iniciativa y de estar aquí con todos ustedes para que nos den su retroalimentación y consideraciones y observaciones para hacer este trabajo de la mejor manera posible. Yo voy a hablar un poco sobre el contexto, contextos de conflicto, situaciones de conflicto, porque por la misión y el mandato de nuestra organización, trabajamos la prevención y el abordaje de la violencia sexual contra hombres y niños en situaciones de conflicto armado a nivel global. Y reconocemos profundamente que las niñas y las mujeres están desproporcionadamente afectadas por esta forma de violencia y esta violación de derechos humanos, pero el proyecto surgió como una idea de complementar y rellenar vacíos que también existen sobre patrones, impactos y barreras de acceso a servicios para los hombres y los niños sobrevivientes víctimas de violencia sexual. Creo que lo bonito también que comentaba Francesco de esta alianza, que está formada por un comité directivo, pero esperamos que sea mucho más amplia y que muchos otros miembros se puedan vincular, es la complementariedad de las organizaciones que trabajamos. Entonces, tenemos organizaciones que traen ciertos enfoques, desde el tema humanitario, desde el tema de explotación sexual, desde el tema de masculinidades, de médico forense y All Survivors Project, venimos desde el ángulo de violencia sexual en conflicto armado contra niños. Y esto es porque sabemos que las niñas están desproporcionadamente afectadas, pero que la violencia sexual contra los niños en contextos de conflicto armado se está dando, está muy invisibilizada, como toda la violencia sexual, y nos faltan herramientas para responder de manera adecuada y comprenderla de manera adecuada. Hay muchas razones interconectadas que sabemos que llevan a esta invisibilización de esta violación de derechos humanos, pero quizás destacaríamos tres brechas principales. La primera, la brecha de información. No contamos con todos los datos, ni se reportan los casos, para comprender los patrones, los impactos, las barreras, como he comentado, que informen intervenciones de prevención y abordaje de la violencia sexual contra los niños. La segunda es la brecha de la revelación. Sabemos que los casos no se reportan, que no salen a la luz. Y, por ejemplo, en nuestro trabajo en varios contextos de conflicto armado que trabajamos y principalmente yo trabajo en nuestros proyectos en Colombia y acompañando a un grupo de hombres víctimas sobrevivientes de violencia sexual, muchos de los cuales fueron víctimas siendo niños. Ninguno reportó los hechos en el momento, sí que algunos lo revelaron a sus madres o a sus abuelas y fueron tratados en el hogar con remedios caseros, pero ninguno accedió a servicios. Los que denunciaron los hechos y accedieron a servicios lo hicieron muchos años después, incluso décadas, y vemos esto consistentemente en los contextos de conflicto y no conflicto, pero en los contextos de conflicto además existen otras barreras que dificultan la revelación de estos hechos. Y la tercera brecha que vemos, que va ligada e interconectada a las dos anteriores, es la brecha de la capacidad y la experticia. Como no se ven, hay una falta de conocimiento, no se ven los casos o están muy invisibilizados, no se sabe exactamente cómo se puede responder de manera sensible al género y adecuada y que funciona para los niños víctimas sobrevivientes de violencia sexual, aunque sabemos que hay muchas iniciativas e intervenciones que se están haciendo y lo que pretendemos con el GAP es aunar esfuerzos y coordinarnos, porque lo que también hemos ido viendo estos días es que este trabajo no se puede hacer por una sola organización, una sola iniciativa, sino que todos y todas desde nuestras perspectivas organizaciones y agencias contribuimos con un granito de arena y lo que pretendemos es aunar esfuerzos de una manera que no desvíe la atención de las niñas como principales víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Y es por eso que queremos hacerlo de la manera más cuidadosa posible. Sin embargo, aunque existen estas brechas que conocemos a nivel global, la evidencia muestra que los niños también son altamente vulnerables a la violencia sexual en contextos de conflicto armado. El trabajo de ASP y de otras organizaciones ha mostrado casos documentados de violencia sexual contra niños en situaciones de conflicto en más de 30 países desde 1990 y lo hemos hecho a través de una revisión documental de fuentes de las Naciones Unidas, de ONGs internacionales, nacionales, comisiones de la verdad, desagregando los datos para comprender de una mejor manera los patrones, los impactos, las situaciones de mayor vulnerabilidad dentro de contextos de conflicto. ¿Y qué vemos haciendo este análisis, investigación primaria y secundaria? Vemos que hay ciertos factores que hacen que los niños sean más o menos vulnerables a la violencia sexual. Todos tenemos muy claro que los niños y las niñas son vulnerables a la violencia sexual, pero no todos y todas de igual manera. Vemos que la orientación sexual, expresión de género, identidad de género diversa, puede incrementar la vulnerabilidad a la violencia sexual en situaciones de conflicto y fuera de él. También la situación socioeconómica. La gran parte, si no todos, los hombres con los que trabajamos vienen de contextos rurales y con falta de acceso a servicios y oportunidades. Y el estatus socioeconómico juega un papel importante también en la vulnerabilidad, que intersecta con edad y con otros componentes. El tema de la religión, se han documentado también casos de violencia sexual contra niños ligados a temas de religión y el tema étnico, por supuesto, no nos puede pasar desapercibido. También hemos visto casos documentados en diferentes contextos, incluyendo, hemos identificado como la privación de libertad o detención, como uno de los mayores lugares de victimización de niños. Sabemos que el 95% de los niños y niñas privados de libertad a nivel global son niños y que están enfrentando violencia sexual en estos contextos. También en desplazamiento forzado, en movilidad, en el contexto de reclutamiento, uso y utilización. Y hemos trabajado y hecho investigaciones al respecto y esta tarde presentan en nuestros hallazgos en Colombia, en el tráfico también de personas y vemos que es constante en estos contextos alrededor del mundo. Por último, hemos identificado no solo qué se da, sino las grandes barreras de acceso a servicios que existen para los niños. Hemos realizado investigaciones en Afganistán, República Centroafricana y Colombia para entender cuáles son las barreras, sobre todo, de acceso a salud para los niños y vemos muchos factores que previenen el abordaje y mucho ligado también con las normas de género y las concepciones de masculinidad y el miedo que tienen los niños a ser percibidos como gays y por la relación que se tiene o que se percibe entre la violencia sexual contra los hombres y los niños y la homosexualidad y los prejuicios que existen alrededor de esto. Entonces, algunos elementos claves que hemos identificado para la prevención y el abordaje es la documentación ética y sensible al género, tener marcos legales inclusivos y marcos normativos inclusivos en cuanto al género, no ciegos en cuanto al género, eso es algo muy importante, o sea, no es que sean para todos, sino que tengamos en cuenta las necesidades únicas de los niños y de las niñas, sistemas robustos de protección a la niñez que hemos visto que se tardan años en construir pero que son necesarios para la protección, la capacitación y experticia, pero sobre todo hemos visto cómo los esfuerzos conjuntos y coordinados son fundamentales, lo vemos con la alianza, nos gustaría verlo con GAP, también nos gustaría mucho explorar cómo GAP puede fortalecer y puede trabajar dentro de la alianza y con sus miembros para hacer el trabajo de la mejor manera y sobre todo poder aunar esfuerzos y visibilizar el trabajo de las organizaciones locales que ya están haciendo este trabajo y que ahora Desire nos presentará un poco más y desde Family for Every Child también y poder construir esta comunidad de práctica donde podamos compartir retos, barreras y buenas prácticas que estamos identificando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por esta invitación, por este espacio. de Ciret Moya, de la Fundación Renacer de Colombia. Ya Patricia y Francesco han hecho como las generalidades del abordaje de la temática de la explotación sexual, abuso sexual o violencia sexual hacia los niños y adolescentes. También me gustaría hacer como una aclaración con respecto a las edades. Acá en este caso, cuando yo me refiera a niños, les estoy hablando de edades desde los 9 años hasta los 12 años y cuando me refiera a adolescentes, les estoy hablando desde los 13 años hasta los 17 años, que son los grupos etarios con los que hemos venido trabajando en Colombia, tanto en investigación, en prevención y en atención, específicamente en niños varones. Como bien lo dijeron ahorita Patricia y Francesco, para nadie es un secreto que históricamente las mujeres y las niñas hemos sido las principales víctimas de la violencia sexual. Y de esto ya tenemos suficientes datos e investigaciones que soportan y evidencian todas las estadísticas a nivel del mundo. Pero en esta jornada queremos que todas y todos centremos la atención en el abordaje integral a las violencias hacia los niños y hacia los adolescentes. Primero, quiero hacerles el llamado a que no perdamos de vista que la violencia sexual puede afectar de igual manera tanto a niñas como a mujeres y a niños y a hombres. Y que el impacto emocional que ellos sufren es prácticamente igual, teniendo en cuenta que a los niños y a los hombres se les dificulta muchísimo más el poder expresarlo y el poder verbalizarlo. De acuerdo a las intervenciones que hemos tenido en campo, a ellos se les dificulta por el miedo a la señalización y a la estigmatización. Porque de alguna manera cuando hablamos de violencia sexual, el agresor sexual refuerza, entre comillas, su hombría. Y se ve el niño víctima o el adolescente víctima, se ve de alguna manera señalizado o feminizado por haber permitido el abuso. Entonces casi que se le vuelca hacia él como toda la responsabilidad de su propio abuso y de la propia explotación sexual. Entonces los niños y adolescentes víctimas enfrentan una serie de retos que van ligados a la construcción de su identidad. Patricia ahorita lo mencionaba y es a lo referente con que cuando ellos se logran reconocer como víctimas tienen miedo a que lo señalen por ser homosexuales. Y de alguna manera eso hace que la violencia se vea completamente invisibilizada hacia este grupo poblacional. Quiero también hablarles cuáles son como los principales prejuicios que obstaculizan el reconocimiento de la violencia sexual. En los países centroamericanos y latinoamericanos estamos hablando de un sistema completamente patriarcal en donde desde muy temprana edad se pretende que los adolescentes inicien o se reafirmen dentro de su masculinidad acudiendo muchas veces a prostíbulos, accediendo a servicios sexuales. Entonces cuando vemos a los niños y a los adolescentes que se salen un poco de esa normativa entonces toda la comunidad de alguna manera empieza como a señalarlos y a mirarlos diferente. En los contextos de violencia sexual para las niñas y mujeres muchas veces se ven señaladas y no les creen. Su discurso es colocado en duda. En el caso de los niños y adolescentes de sexo masculino, somos todavía la sociedad más lascivos. Tendemos aún más a dudar de lo que ellos están diciendo porque siempre se les hacen preguntas tales como ¿Por qué lo permitiste? ¿Es que te gustaba? ¿Por qué te quedaste callado tanto tiempo? ¿Acaso tú eres mocho? ¿Eres mudo? ¿Por qué no hablaste? Un hombre, eres un hombre, a un hombre no le pueden suceder este tipo de cosas. Tienes fuerza, tenías cómo defenderte. Entonces estas frases las tomo de una intervención que se realizó a un niño en una comunidad en Colombia y este niño decía que fue abusado sexualmente por parte de su tío y demoró en esa situación de abuso cinco años cuando por fin decidió contarlo, todas estas preguntas empezó a hacérsela su núcleo familiar. Entonces él decía ¿para qué hablé si la culpa es mía? Para la recuperación emocional de ese niño fue completamente difícil sacarlo de allí y desculpabilizarlo. Hay otro panorama que sucede en el plano de la explotación sexual y es que de alguna manera la sociedad como lo decía anteriormente obliga a que los niños y adolescentes de alguna manera se reafirmen dentro de su rol de hombre. Entonces ven de alguna manera que es menos grave que la explotadora sexual sea una mujer porque de alguna manera eso lo reafirma dentro del rol de hombre o de macho que debe cumplir dentro de la sociedad. Pero cuando sucede con hombres entonces, ah, porque como eres de orientación sexual diversa, como eres homosexual, digamos que la prostitución es la única salida. Traigo también un ejemplo de la primera víctima, hombre que identifiqué en el año 2018 en el contexto del flujo migratorio mixto de Venezuela hacia Colombia. Ustedes saben que la Guajira colombiana está en la frontera con Paraguachón y pasaron por allí cientos de personas migrantes venezolanas y entre esos niños y adolescentes no acompañados. En ese entonces, en el municipio fronterizo, cuando se llevó el informe para reportar ante las autoridades competentes que es una situación de explotación sexual de un niño, la defensora de familia en ese momento quedó muy impactada y me preguntaba de muchas maneras, ¿es cierto lo que está en este informe? ¿Es verdad que eso sucede aquí? ¿Y quién lo explota? ¿Una mujer o será que lo explotan otros hombres? Como validando un poco que si era una mujer sería de pronto tal vez menos grave. Y ella en ese momento tenía mucho miedo y hablaba también desde el desconocimiento. Ella estaba solicitando que de alguna manera le dijéramos a ese niño que citara a su explotador sexual para ellos poder capturarlo en la acción, capturarlo de manera inmediata. También hablaba desde el miedo, porque en ese momento había poca respuesta institucional hacia esa problemática. En estos momentos sigue siendo igual, no es que el panorama haya cambiado. Han pasado ya cinco años, estamos en fase de regularización y de estabilización con los flujos migratorios. Pero la violencia sexual, la explotación sexual y el abuso está cada día más visible. Digamos que una parte positiva, entre comillas, de todo el tema de la migración es que llegó la ayuda humanitaria al territorio y se pudieron visibilizar todos estos casos de violencia, abuso, explotación y trata de niños y adolescentes. También quiero hablarles sobre la trata de los niños y adolescentes en Colombia. A veces hablamos de la trata de personas y creemos que eso sucede de pronto por allá, en países muy lejanos. A los y las colombianas a veces nos dificulta también comprender que si existe trata de personas y constantemente, como les digo, en nuestro trabajo estamos identificando víctimas. Nosotros hicimos recientemente una investigación en las fronteras, en la Guajira, en la frontera con Cúcuta y en Cartagena y Santa Marta, que son ciudades con una afluencia turística bastante grande y muchos de los niños que entrevistamos nos decían que hacían parte de algunas agencias, mal llamadas agencias, que eran pues los traficantes de ellos. Habían niñas, pero también habían niños. Entonces, cuando captaban a los niños, una de las principales preguntas eran ¿eres homosexual? ¿pero puedes tener actividad sexual con hombres y mujeres y con personas trans? Y de manera inmediata empezaban a acordar un precio por el intercambio sexual. También los niños nos manifestaron que les creaban unas identificaciones falsas, unos pasaportes falsos y cuando venían, cuando estaban en la ciudad de Cúcuta, allá los citaban en un parque y en el parque los recogían las camionetas y se los llevaban, muchas veces para Santa Marta y para Cartagena, en donde eran explotados sexualmente. Hubo un relato de un niño que decía que fue la peor experiencia de su vida debido a que, bueno, le consiguieron la identificación falsa. Lo explotaron sexualmente y además de eso no le pagaron lo acordado porque el niño manifestó que después de la actividad sexual, de la explotación sexual con un victimario, él decidió irse y pensó que le iban a pagar por eso pero como el acuerdo inicial es que tenía que estar 15 días en esa isla le dijeron que ya no le podían pagar. Entonces, estas son realidades que viven los niños que son explotados sexualmente. También en Maicao pudimos identificar recientemente en diciembre del 2023 que existen unas plataformas virtuales porque ya no se ven a los niños varones en contextos de prostitución como en calles, sino que están a través de unas plataformas en donde todas las personas pueden tener acceso a través de su móvil y de allí contactan al chico y al adolescente para el intercambio sexual. Entonces, esto obviamente los quita un poco de la visibilidad y de alguna manera exacerba toda la situación de explotación sexual porque de qué manera se controla. Hay unos retos, como bien los mencionaban ahorita, que es para el acceso a los servicios de protección. Hablábamos ahorita de las necesidades de seguir formando, de seguir sensibilizando, de seguir capacitando a las instituciones, a los servidores y servidoras públicas que están en primera línea de respuesta y atención a las víctimas. Desde el primer momento en el que se va a colocar la denuncia, empiezan de pronto en estos espacios a revictimizar, a hacer preguntas de más, a hacer preguntas de una manera inadecuada o simplemente al momento de tipificar el delito lo hacen de una manera equivocada. Por ejemplo, no utilizan explotación sexual, no colocan trata de personas, sino que lo dejan en un abuso sexual o acceso carnal. Otra cosa es que en Colombia tenemos actualmente jurisprudencia que condenan claramente el abuso, la explotación sexual y la trata de personas. Pero, ¿qué pasa con estas jurisprudencias? Que al momento de la judicialización los procesos son completamente lentos y para las víctimas es difícil o muchas veces se cansan en los procesos y se les dificulta el acceso a la justicia. Y también dejando, sin dejar de lado lo que les comentaba ahorita, que la naturalización o a veces simplemente dicen, no, como es homosexual, le gusta, decidió el camino de la prostitución, no hay nada que hacer con él. Es un caso que lo que va a hacer es colapsar un poco más el sistema judicial. Todas estas frases nos las han dicho en territorio cuando llevamos casos de niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y trata de personas. Entonces, los principales retos, naturalización, invisibilización, son muy pocas las organizaciones que estamos realizando investigaciones. Por lo general, hacemos parte de ONG o de sociedad civil, no hacen parte del Estado colombiano. Entonces, las faltas de estudios. Hago también, aprovecho este espacio para hacer una invitación a las universidades, a la academia, a que empecemos a, desde los grupos o semilleros de investigaciones académicos, que empecemos a apostarle a este tema de la visibilización de la violencia sexual hacia los niños, que nos permitan obtener datos reales y las situaciones, y sobre todo, qué les creamos. Y quiero también dejar un mensaje, que la explotación sexual no hace parte del proyecto de vida de ningún niño o adolescente. Gracias. Muchas gracias por permitirme unirme a esta exposición. Mi nombre es Estela Duque, soy colombiana, hago parte del Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida, y somos miembros de la Alianza Family for Every Child. La Alianza Family for Every Child une a 32 países, y somos 47 organizaciones. Somos 47 organizaciones con propuestas y metodologías de intervención con familias unidos para garantizar, por un lado, que todos los niños y niñas tengan derecho a una familia, pero también para que estén protegidos de diversas formas de violencia. Esa es la alianza. Como Alianza Family for Every Child, en el año 2019 nos encontramos en un encuentro en Chile, cinco organizaciones, Colombia, Guatemala, México, Chile, Filipinas, y empezamos a reflexionar sobre algo que encontrábamos en nuestro trabajo, y era la violencia sexual contra los niños varones. Y nos dimos cuenta de que no se estaba abordando, no se estaba reconociendo. En Colombia nosotros trabajamos con niños y niñas que salen de las filas de los grupos armados, y nos dimos cuenta que teníamos reporte, que nos llegaban los casos, pero que en todos los protocolos de atención de las entidades responsables de su restitución de derechos, no había esto incluido. Y como lo ha dicho, decidí, se desconocía. Entonces, esto lo planteamos en el 2019. Filipinas, por su parte, trabaja con internados de niños que fueron de iglesia católica, y muchos de estos niños habían sufrido violencia sexual en estos internados orientados, y se había destapado como toda la situación, y la organización de Filipinas estaba interviniendo en este momento. En Chile pasaba lo mismo. Nos unimos con otra organización que venía trabajando con niños, varones que habían sufrido violencia sexual en el marco de instituciones católicas de la iglesia. Y en México y Guatemala se venía mirando desde la migración. ¿Qué pasa con estos niños y niñas que han vivido diferentes situaciones en el proceso migratorio, pero que también se daban experiencias de violencia sexual contra niños varones? Entonces, esto nos llevó a hacer una investigación, Carin for Boys, y mirar qué hacer, cómo dar respuesta desde Family for Every Child. Y decidimos que la mejor forma de respuesta es desarrollar una campaña, una campaña mundial, levantar muy alto nuestra voz, unir nuestros esfuerzos, y tratar de hacer visible que a los niños varones se les explota, se les usa, se les violenta sexualmente. Esto llevó a crear la campaña de la sombrilla azul. La campaña de la sombrilla azul se desarrolla desde el año 2021, ya llevamos tres años, somos 26 países comprometidos, 26 organizaciones, perdón, en 22 países que hacemos parte de Family for Every Child, muy comprometidas, pero no solamente nosotras, las organizaciones de Family for Every Child. Hemos logrado aproximar a más de 12 redes de organizaciones a ser parte de la campaña. ¿Qué es la campaña de la sombrilla azul? La campaña de la sombrilla azul es toda una movilización de sensibilización para que, en la cual abrimos esa sombrilla azul. Lástima que no la traje hoy, pero abrimos esa sombrilla azul e invitamos a dialogar sobre el tema. En Colombia, y me gustaría centrarme en Colombia, donde trabajo y donde desde hace 30 años acompañamos a niños, niñas que han sufrido en el marco del conflicto armado, desplazamiento y diversas situaciones, pero sobre todo acompañamos a niños y niñas, adolescentes y jóvenes en su proceso de inclusión a la sociedad civil. Hemos logrado, por una parte, que entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esté presente en las acciones de la campaña, esté muy presente y empiece a discutir sus protocolos, cómo se atiende, cómo se interviene y podamos saber que reconocemos el impacto que tiene la violencia sexual contra las niñas, pero que también hay que buscar protocolos y formas de intervención y acompañamiento cuando son niños y adolescentes, pero también que estos tienen que ver con sus culturas de origen. Somos un país multicultural y diverso, somos población indígena, población afrodescendiente. Eso no pasa solo en Colombia, pasa en muchos países de América Latina, de Asia, de África y del mundo donde tenemos diferentes. Entonces, ¿cómo los protocolos se amplían? En este momento trabajamos desde la campaña que empieza cada 16 de abril. Cada 16 de abril abrimos la sombrilla azul y la mantenemos abierta todo el año haciendo diferentes acciones en el mundo y hemos ido sumando voces, hemos ido movilizando y comprometiendo. Como les decía, en Colombia hemos logrado que instancias de gobierno como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar este año estuvieran ahí. Otra cosa que logramos fue que los gobiernos de las regiones como en Maicao, por ejemplo, contamos con el alcalde, la gestora social, en Rizaralda, que es otro departamento de Colombia, contamos con toda la participación de los alcaldes, los gestores sociales, los responsables de política pública para abrir esto y también hemos contado con el apoyo de los medios de comunicación. Este año logramos que tres canales de televisión regional nos permitieran el 16 de abril hablar de esto, invitar también a jóvenes y creo que el otro paso que estamos dando con la campaña de la sombrilla azul es que pase de ser una campaña de sensibilización a un movimiento. Este año logramos que muchos niños y jóvenes hablaran en esos medios y se atrevieran a hacer un llamado a sus comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, no sé qué tanto conocen, pero en Colombia las comunidades indígenas están agrupadas en diferentes organizaciones y tienen sus propios cabildos, sus propias leyes y formas de gestión. Entonces, ¿cómo incluyen en sus planes de vida estos procesos y esta mirada? Pero también está el tema relacionado con la atención a quienes salen del conflicto armado y ahí también somos una alianza que trabaja para hacer visible que esto sucede y buscar formas de atención e intervención. La campaña de la sombrilla azul sigue con este paraguas muy abierto y los invito y las invito ojalá a ser parte, necesitamos movilizar políticas, buscamos algo y es que se reconozca como violencia de género la violencia que se da contra los niños varones. Desde la identidad de género desde la cual se reconocen como se ha planteado aquí, si hay una identidad diversa se esconde y se usa como una forma de justificar la violencia. Entonces, necesitamos seguir avanzando, necesitamos transformar y nuestra invitación es a que sean parte, a que se unan. Considero que hacen falta muchos procesos pero también investigaciones al respecto sobre el impacto, cómo transformarlo, cómo acompañar, sobre todo y a mí me gustaría poner un marco que me parece sentido un poco ausente y es la familia. En los diferentes procesos que hemos abordado aquí, trabajar con niños y niñas, adolescentes y jóvenes significa trabajar con la familia, acompañar a esa familia que también sufre con este hecho o que también se transforma o que también no acompaña y poder generar procesos diferentes. También con esa comunidad y lograr realmente procesos de impacto. A mí me preocupa otro tema que no sé si pasa en otros países pero en nuestro país pasa y es que te hablan de rutas. No, es que hay la ruta y las rutas a veces son lo más inoperante que existe. Simplemente son documentos. Por eso las acciones de incidencia, las acciones de unirnos y organizar como las que hacemos desde la campaña de la sombrilla azul. La infancia es la casa que habitas toda la vida. Entonces, ¿cómo no protegemos a la infancia? ¿Cómo no levantamos la voz con toda la fuerza que nos permita hacer presente las diversas situaciones y lograr cambios y transformaciones que nos unan? Muchas gracias. Voy a darle la palabra a mi compañero Miguel que quiere complementar un poco. Bueno, buen día a todas y a todos. Nosotros somos parte también de la alianza de Family Forever Child y trabajamos desde hace tres años también la campaña. Nos ha permitido el primer año poder generar procesos de reflexión, procesos de sensibilización y hemos empezado a trabajar también en procesos sobre nuevas masculinidades. En el segundo año trabajamos directamente con el sector salud para poder establecer procesos de atención especializados y diferenciados para niños varones y adolescentes varones y este tercer año estamos trabajando con el sector educativo para poder fortalecer las acciones en educación integral en sexualidad para promover no solamente la prevención, la atención y la restitución de los derechos de los niños y las niñas violentados. En Guatemala particularmente nos hemos preocupado mucho por documentar algo que tú es que los tres coincidían, no hay registro y hemos evidenciado que en niños lamentablemente en Guatemala el 8% del total de los casos que se reportan cada año son de niños y niñas menores de 5 años pero cuando revisamos los datos de menores de 5 años encontramos que la incidencia es casi la misma no hay una diferencia significativa entre niños varones y niñas es casi la misma después de los 5 años si encontramos una diferencia significativa en contra de las adolescentes de las niñas y las adolescentes mujeres por eso es tan importante poder trabajar en la prevención pero también poder reforzar o fortalecer los esfuerzos por garantizar los procesos de protección y también los procesos de restitución de derechos gracias muchas gracias quisiera decir que se me olvidó mencionar que ese es el código ese código les permite ir a toda la información de la campaña de la sombrilla azul si tienen interés y aquí estamos si quieren profundizar y conocer un poco más y por último decir también que cuando empezamos la campaña la investigación incluyo ahora sí en una investigación con niños vinculados al fútbol y muchas situaciones que se dan alrededor del fútbol que no trabajamos y no reconocemos muchísimas gracias hola bueno muchísimas gracias a los colegas que nos han comentado lo que estaban viendo y creo también que es importante destacar que GAP surge desde lo local desde los profesionales que están viendo más y más casos y que necesitan contar con las herramientas para abordarlos y prevenir esta violación de derechos humanos de la mejor manera posible y por lo tanto pues hay una apuesta fuerte por la localización dentro de esta alianza pero en cuanto a próximos pasos Francesco ya ha comentado estamos elaborando un manifiesto global sobre GAP que detalle los principios los valores los objetivos y cómo nos posicionamos y lo estamos haciendo de la mano involucrando a organizaciones de jóvenes LGBTIQ+, mujeres y sobrevivientes para hacerlo de una forma adecuada y sensible y teniendo en cuenta el input y la experticia desde los diferentes sectores para hacerlo de la mejor manera posible estamos en este proceso de revisión finalización que se llevará este año para poder lanzar empezar a lanzar mensajes pilotos a través de las redes sociales ver cómo son percibidos de la manera que lo posicionamos que es complementaria al trabajo que se hace sobre violencia sexual contra las niñas el segundo paso es la creación de una plataforma de recursos en línea pretendemos como decía aunar lo que ya se está haciendo y sí que existe poca investigación pero existe y por lo menos lo que queremos hacer es que podamos encontrar esos recursos en un mismo sitio y que los profesionales puedan contar con las investigaciones las recomendaciones que ya se están haciendo y lo estamos haciendo pretendemos hacerlo junto con Together for Girls y Save Future Hubs para que se presente en el mismo espacio y sea como parte de este abordaje de violencia sexual contra niños y niñas y sea esta forma de centralización y difusión de los recursos que existen también planeamos elaborar una página web una newsletter que ahora Francesco también os hablará un poco más sobre eso y también esperamos tener seminarios web tener webinars donde los profesionales puedan compartir prácticas se puedan a través de diferentes contextos compartir lo que se está viendo lo que está funcionando lo que no y pueda haber este intercambio de saberes y esta comunidad de práctica pero quizás el paso más inminente y no menos importante es ahora abrir este espacio para todas sus observaciones preguntas comentarios y que entre todos y todas pues podamos construir este espacio y fortalecer la prevención y el abordaje de la violencia sexual contra los niños gracias aquí hemos puesto una serie de recursos clave que ya existen de Family for Every Child o Survivors Project Women's Refugee Commission ECBAT bueno y todos los miembros pero podemos compartir más y si podemos pasar a la siguiente por favor ok hemos también creado un formulario aquí con el código QR porque la idea es poder recoger vuestros contactos si lo queréis obviamente para recoger un poco información sobre vuestro interés sobre el tema y también recursos claves que ya tenéis algo que sí queremos precisar es que la idea de esta alianza no es quitar la individualidad y las iniciativas que se hacen a nivel individual de sus miembros pero es más que nada apoyar y amplificar por ejemplo hemos escuchado el ejemplo de las compañeras de Family for Every Child cómo podemos amplificar la campaña de la sombrilla azul y no reemplazarla y no duplicar esfuerzos entonces nos gustaría también escuchar por vosotras cuáles son los recursos iniciativas que ya tenéis y con los enlaces si es posible los vamos a recopilar y también vamos a crear justamente como lo decía Patricia esta newsletter en la que podamos compartir recursos o nos podéis contactar si queréis que organizamos un webinar para compartir recursos lo que sea pueden ser investigaciones herramientas formaciones campañas lo que sea pero esta es esta es la idea lo vamos a dejar ahí un segundo pero como lo decían las compañeras lo que más nos interesa hoy es poder escuchar vuestras sugerencias preguntas recomendaciones porque de nuevo es un proceso en construcción y nos encantaría escuchar vuestra vuestra voz gracias gracias muy buenos días a todos y todas gracias por compartir que bueno verdad que estamos a nivel global tratando de abordar esta problemática que tanto afecta a los niños y niñas de cada uno de nuestros países en el caso de Honduras pues no es la excepción cada cuatro horas se reporta un abuso sexual infantil y pues realmente una de las situaciones más críticas es el tema de la impunidad que eso favorece en este caso al agresor el 90% también tenemos un estudio el 90% de los casos quedan en la impunidad y pues la sociedad civil hemos estado haciendo esfuerzos poniendo el dedo sobre la llaga y hemos logrado a través de una política pública visibilizar el tema de violencia sexual y ahorita estamos preparando un plan precisamente en este año donde a través de los actores que conforman el sistema de protección de niñez realmente le apuestan al tema pero sobre todo asignan recursos porque eso es una de las mayores problemáticas es decir hacemos procesos de sensibilización logramos que la madre vaya verdad denuncia o que la denuncia llegue a la autoridad pero hasta ahí no más queda verdad no avanza el proceso no se presenta una un caso verdad sino que ahí va quedando ahí va quedando verdad y no pasa nada entonces con este plan lo que se pretende es de que los actores llamados por parte de de gobierno pues hagan ese rol efectivo en el tema de investigación y en el tema de judicialización de los casos verdad para pues que no queden en la impunidad de estos delitos y por ejemplo que se está proponiendo de los jueces especializados si el problema es de que no hay logística para ir y atender el caso verdad porque no hay un vehículo disponible porque no hay gasolina entonces ya los mismos en este caso la Secretaría de Seguridad está diciendo bueno voy a poner a disposición 20 patrullas verdad para que siempre estén listas verdad para en este caso atender la situación entonces necesitamos seguir haciendo incidencia a nivel de gobierno porque ahí es uno de los puntos que tenemos que por lo menos en Honduras el tema de la impunidad verdad que es crítico y lo otro también lo comentábamos con con Ranier que es que no estamos haciendo en este tema de prevención verdad que nos falta porque o sea tenemos que buscar esa causa raíz de ver qué podemos hacer no sé en lo que escuchaba pensaba en el trabajo que podemos hacer con los niños y las niñas desde pequeñitos verdad además de que ellos conozcan este tema y que ellos puedan saber también las consecuencias que trae cuando un niño sufre pero para que ellos no lo o sea prevenir para que ellos no les pase verdad pero para que también ellos no en un futuro verdad estén en una situación donde ellos puedan ser razones que ellos recuerden o que tengan este conocimiento verdad del daño que puede provocar un abuso sexual y creo que ahí todavía nos falta no sé si hay alguna experiencia o algo de que nos diga qué podemos hacer para prevenir porque aquí vemos ya digamos los casos que ya ocurrieron verdad pero el daño que provoca un abuso sexual en todas las dimensiones del ser humano verdad es crítico es difícil entonces creo que ahí donde podemos hacer también la reflexión qué más podemos hacer para prevenir de que un niño o una niña no pase por esta situación amigos buenos días gracias por compartir es súper interesante yo no soy abogado pero tengo muchas ganas de ir ahí porque sé que me parece que programáticamente aunque avancemos en la abordaje con las ONGs y las organizaciones hace un gap en esta discusión con los temas jurídicos ilegales de los países entonces ahí gustaría de marcar porque en Brasil por ejemplo los temas de yo no quiero entrar en detalle técnico porque esto es constrangedor para algunas personas que no manejo esos temas pero los temas de tipificación del abuso el estupro es diferente entre hombres y mujeres a lo que toca la legislación entonces por ejemplo el tema de que considerar que violación sexual afecta a las personas independiente de los géneros es un reto a nivel de la legislación de nuestros países especialmente en Latinoamérica un continente latinoamericano machista enfocado cristiano y con todas esas cargas que tiene ahí que aporta nuestra legislación local le gustaría escucharles como está enfrentando los retos de incidir a nivel de la política y legislación de sus países en los temas de latificación del estupro abuso y violación sexual bueno buenos días yo más que todo quiero compartirles un poco sobre la situación de adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en Guatemala por ejemplo yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años con adolescentes en conflicto con la ley penal cuando los escuchamos cuando yo los escuchaba la mayoría de los casos era lo mismo mucho lo que decía usted familia padres y ahí es un punto en que creo que la estrategia de campaña es muy bueno pero hay que enfocarse mucho en trabajar con los padres yo le contaba a Francesco que cuando uno trabaja con adolescentes en conflicto con la ley penal hablamos de adolescentes de 14 15 16 años y la mayoría de ellos expuestos a pornografía infantil entonces no hay educación sexual la mayoría de los adolescentes eran violados por un tío por otro hermano por un primo entonces son casos bien fuertes porque lo que el gobierno invierte en esa reinserción es mucho dinero hablamos de un equipo multidisciplinario de un psicólogo de un trabajador social de un pedagogo de un abogado que en conjunto tratábamos de reinsertarlos es bien difícil yo les hablo desde la parte del victimario ¿verdad? entonces ¿qué pasa con la víctima? nunca estos casos nunca se llevan en paralelo sino que la víctima es otro equipo nunca se conocen yo una vez tuve la oportunidad de hablar con la víctima entonces es bien difícil porque uno después mira al victimario dice ¿cómo pudo hacer esto? ¿verdad? pero son casos muy fuertes de verdad entonces abordar esto es muy importante la prevención el tema de pornografía infantil por favor esto es importantísimo con el tema de la de la de las redes de todo esto del internet los padres tienen poca regularización hay poca educación y necesitamos más campañas sobre el tema de violencia digital ¿verdad? los niños los adolescentes tienen acceso a mucha información muy peligrosa pero en la mayoría de los casos de adolescencia en conflicto con la ley penal la mayoría de los casos es abuso sexual y son índices muy muy altos y la reinserción es difícil se puede pero es difícil ¿verdad? entonces eso es desde desde la perspectiva de de lo que causa ¿verdad? es es fuerte solamente bueno felicitaciones está buenísimo todo lo que presentaron y me gustó también que hayan incluido tantos ejemplos particulares tengo una pregunta también sobre la prevención que es ¿cómo los socios porque ustedes están consultando organizaciones piensan lidiar con el involucramiento de instituciones del estado muchas veces en la explotación sexual de estatales tipo policía o gendarmería no estatales tipo clubes de fútbol o iglesia católica y por el lado de la prevención estoy de acuerdo con lo que dijeron antes no sé si conocen la frase iglesia y estado asunto separado no importa de qué religión seamos tiene que haber educación sexual integral ESI ESI en todos nuestros países porque está comprobado que esto baja los niveles de abuso entonces si también están en este lado más de prevención a escala a gran escala por ejemplo ESI en todos los colegios en todas las escuelas gracias hola muchísimas gracias por las preguntas y los comentarios justamente es lo que veíamos también muy valioso de este espacio poder tener este input y feedback por parte de todos los participantes voy a tratar de responder a nuestro colega sobre los temas de los marcos legales que me parece un tema muy pertinente y que hemos tocado muy por encima pero que es muy relevante cuando hablamos de violencia sexual contra niños y contra hombres también la manera y creo que hay diferentes aspectos uno es la criminalización de la homosexualidad que está presente en más de 70 países alrededor del mundo y que es una barrera que ya han demostrado muchas investigaciones directas para que los hombres y los niños reporten y denuncien violencia sexual en muchos casos porque se pueden ver perjudicados penalmente ellos mismos por reportar y ser percibidos como homosexuales por reportar violencia sexual contra ellos entonces hay todo un trabajo que se debe hacer por abogar por la descriminalización de la homosexualidad a nivel global en todos estos países luego está el tema de la tipificación de actos de violencia sexual que también existen pocos estudios y los que existen son antiguos estamos están haciendo esfuerzos por actualizar esta revisión de los marcos legales a nivel mundial pero sí que sabemos que en muchos contextos la violencia sexual contra los niños no está tipificada como es el caso de Sri Lanka por ejemplo donde lo es contra las niñas pero no contra los niños hay otro vacío y otra barrera muy importante y el tercer punto que quizás destacaría es la tipificación de las formas de violencia sexual no sólo de la violación o acceso carnal violento sino de la amplia gama de formas de violencia sexual que sufren los niños y las niñas y vemos que en esto muchas veces tampoco son exhaustivas en cuanto a los niños vemos muchísimos casos de desnudez forzada por ejemplo pues revisar si en los códigos penales eso está tipificado de obligación a perpetrar violencia sexual contra otra persona a presenciar violencia sexual esclavitud sexual de niños también entonces creo que nos queda mucho por hacer para hacer esa revisión global y las reformas legales llevan muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo coordinado entonces creo que es un punto también para abrir de cómo podemos hacer teniendo en cuenta todas las dificultades y sensibilidades en torno a este tema para abogar por marcos normativos más inclusivos y que lidien directamente con estas barreras dejaría allí pero para las otras preguntas no sé si mis colegas también quieren ¿puedo contestar lo de prevención rápidamente? ah, no, dale dale bueno para responder a las preguntas de mi colega de Argentina y por allá también preguntaron sobre la la prevención una buena práctica que podemos decir que tenemos desde la Fundación Renacer ECPAT Colombia son nuestra estrategia de prevención denominada construcción de entornos protectores que consiste en trabajar de manera simultánea con los diferentes sectores que conforman pues la sociedad trabajamos con instituciones educativas trabajamos con sector público trabajamos con el sector turístico y privado que es donde también vemos que se ve los altos índices de explotación sexual trabajamos con servidores y servidoras públicas de primera línea de atención sector salud justicia y sector protección además hacemos asistencia técnica uno a uno hacemos estudios de casos con el sector protección específicamente comisarias de familia y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder precisamente acompañarlos de manera mutua a fortalecer la respuesta y el acceso a la justicia de las víctimas también tenemos una buena práctica enfocada a las iglesias trabajamos con iglesias con un proyecto de Iglesias en Acción ellos nos financian un proyecto desde hace muchos años en Colombia y trabajamos con diferentes iglesias con el fin de primero sensibilizarlo frente a la violencia sexual y segundo para que cada grupo eclesiástico o religioso pueda adoptar unos códigos de conducta y además tener unos protocolos internos que permitan la atención inmediata la visibilización de la violencia y en caso de presentarse un caso una respuesta inmediata sin revictimización gracias si puedo añadir algo sobre lo de prevención nuestra investigación también confirmó que cuando los niños tienen acceso a educación sexual bajan los índices de violencia entonces y en el caso de niños de género masculino el problema es lo que comentaba la compañera de Cielet antes de hay muchísimos estereotipos sobre la sexualidad sobre todo de los adolescentes en plan que si casi hay una expectativa a que sean muy sexualizados muy sexual entonces el hecho de tener relaciones sexuales confirma su masculinidad y entonces ahí es donde vemos un problema importante y ahí queremos centrarnos en prevención y yo creo que como lo decía Patricia antes lo que es muy bonito de este gap de este trabajo en común que estamos haciendo es que cada organización que es miembro tiene un expertise único tenemos una organización que se llama Equimundo que también hace parte del comité directivo que trabaja muchísimo el tema de masculinidades y de cómo cambiar de verdad lo que significa ser de género masculino y también no solo cambiar los estereotipos de cara a la sexualidad y como lo decía la compañera de Cielet de Chilet en Guatemala también el enlace con la pornografía el acceso a imágenes muy violentas de lo que significa ser adolescente varón y cómo tendrías que vivir la sexualidad pero también es cambiar un poco las dinámicas de cuidado y de búsqueda de ayuda es decir no solo hacer prevención a nivel de cambiar los estereotipos que a nivel de la sexualidad pero también es cómo animamos cambiamos la manera en que los niños varones uno puede tener relaciones sexuales que son cuidadosas que están orientadas hasta el care pero también cómo pueden pedir ayudas si hay algo que no quieren porque esa es la diferencia que vemos para un niño de género masculino es mucho mucho más difícil poder compartir y pedir ayuda por todas las razones que ya estamos hemos estado hablando pero yo creo que es ahí que nos queremos enfocar y podemos compartir más gracias sí creo que es una pregunta muy relevante que lo hemos visto en las dos investigaciones que hemos hecho una en República Centroafricana y la otra en Colombia de la que presentaré esta tarde y hemos visto casos reportados de niños que formaban partes de los procesos de reintegración que reportaron haber sido obligados durante su vinculación al grupo armado a violar a terceras personas lo que nos comentaban los profesionales creo que hay varios aspectos uno es el reconocimiento por parte de los niños de que eso es violencia sexual contra ellos mismos lo que nos expresaban los profesionales que trabajan con los niños y las niñas es la enorme culpabilidad que sufren los niños y la vergüenza no se ven como víctimas de violencia sexual sino que lo que creen es que ellos han sido los victimarios y que deberían cargar en esa conciencia entonces creo que sí consideramos violación el que una persona sea obligada a violar a otra pero hay un trabajo muy importante de acompañamiento del niño para entender que eso ha sido violencia sexual contra él mismo pero también de los profesionales vemos que sí que hay una identificación de que la violación en uno mismo constituye violencia sexual no necesariamente que el que hayan sido forzados a violar a otra persona lo sea o la desnudez forzada hay poca identificación de que otras formas de violencia sexual que no sean violación en uno mismo constituyen violencia sexual contra los niños entonces uno de nuestros hallazgos y recomendaciones es el fortalecer el reconocimiento de la violencia sexual en los niños y en los profesionales que lo acompañan y esta es la importancia del apoyo en salud mental y el apoyo psicosocial para este proceso que no es automático pero de quitar la culpa y la vergüenza del niño y ponerla en la persona que le obligó a cometer ese acto pero sí que es un tema muy relevante en cuanto hablamos en CAFAC y les invito a esta tarde poder seguir con el diálogo Sí y de hecho bueno desde ECPAT hemos hecho una serie de estudios de caso que están disponibles en nuestra página web y que puedo también compartir luego en ocho países incluido con la Fundación Renacer en Colombia donde hemos trabajado junto a la sociedad civil local en ocho países para documentar cómo ellos y ellas han tenido que adaptar su programación para ser sensible a temas de masculinidades y de niños de género masculino lo hemos hecho en Colombia Bolivia Namibia Marruecos Reino Unido Corea del Sur Tailandia y no Cambodia perdón y vamos a hacer más porque todavía nos falta mucho por aprender pero sí que nos parece que estos estudios de casos son muy relevantes para entender cómo han tenido que adaptar la programación y no sólo a nivel de recursos que han tenido que adaptar pero también a nivel de actitudes de su personal social entonces todo el trabajo que se ha hecho por ejemplo en retar nuestros propios prejuicios nuestros propios estereotipos a la hora de proporcionar apoyo y servicios a los niños y nada si están todos disponibles y me encantaría compartirlos y la idea es que como decimos si podéis rellenar el formulario también si hay más ejemplos más prácticas más estudios de casos y que podamos compartirlos y amplificarlos estaría fenomenal ¿puedo contestar a eso rápidamente? sí totalmente y es la idea también de unir fuerzas sobre esto porque lo que hemos visto a través de las distintas investigaciones es que porque los niños no se identifican como potenciales víctimas de cualquier forma de violencia sexual caen en los huecos del sistema de protección entonces no hay un momento de reporte no hay un momento de revelación y entonces no se dan servicios y esta falta de servicios es que después alimenta un círculo de violencia mucho más grande entonces que sea contra niñas y mujeres que sea a nivel de violencia comunitaria que sean las gangs y que eso lleva después al tercer paso que es la detención también entonces por eso pensamos que también el hecho de trabajar y ser más reactivos en poder proporcionar servicios a niños permite también bajar niveles de detención y bajar niveles de violencia contra mujeres y niñas y niveles de violencia comunitaria en general pero es que hay muchos comportamientos que son esperados por los niños por ejemplo el ser agresivo el ser violento el informar su el reforzar su masculinidad a través de esos comportamientos que después hace que estén involucrados en actividades que pueden ser violentas lo que lleva a la detención pero la detención lo que es interesante ver es también ver cómo tenemos estereotipos sobre todo sobre los niños en movimiento como lo decía y sobre todo sobre los adolescentes si un adolescente es un adolescente de 16, 17 años puede parecer mayor o puede parecer más fuerte puede parecer más hombre automáticamente pensamos que es un criminal o que puede atacar o que puede ser que puede ser violento ¿no? entonces este estereotipo que tenemos ese prejuicio se traslada después a la hora de hacer políticas leyes y programas también dos minutos si alguien preguntó por qué la campaña no intentamos quedarnos en la campaña pero la campaña nos abrió la puerta para sensibilizar para hacer lobby para hacer incidencia a nivel por ejemplo en Colombia a nivel del parlamento ya estamos haciendo incidencia a nivel de la iglesia católica es posible pero también quisiera decir ahí que frente a iglesias que no son bueno no sé si son iglesias no quiero ser irrespetuosa que se van creando con otras miradas es muy difícil hablar e interlocutar y ahí va a ser muy difícil tener un espacio de escucha con todas estas iglesias pentecostés y diferentes que van apareciendo de diferente manera creo que va a ser muy muy difícil lograr una charla hay un cambio ahí entonces ese es el sentido de la campaña movilizar incidir ir ganando en lo legal como se planteaba acá que haya leyes que haya otros procesos que haya protocolos y que haya políticas pero paralelo a esto como Family for Every Child acabamos de empezar un proyecto en 13 países que se llama Fuera de las Sombras y Fuera de las Sombras ya busca empezar a trabajar estamos mirando cómo intervenir cómo acompañar pero generando que los mismos jóvenes que son sobrevivientes de violencia sexual sean protagonistas y nos ayuden a pensar a mirar y avanzar y lo segundo que quería plantear sobre la violencia sexual en el conflicto armado es que nos toca estudiar mucho más miren nosotros yo como psicóloga trabajé con más de puedo decir que de 525 chicos que estuvieron en el proceso y la mayoría a lo que refiere no es que hayan abusado a otros sino yo era un chico de 13 años no sabía lo que era sexo y me obligaron a tener sexo con otra persona y que fuera mi pareja esa es una forma de violencia es una forma difícil y fue la práctica más recurrente por los grupos guerrilleros en Colombia con muchos de los jóvenes entonces eso también hay que trabajarlo nos tocó trabajarlo muy fuerte en procesos para entender cuál era la situación y hablar de lo que sentía porque fue generando muchas situaciones que tienen que ver con afectaciones no solo psicosociales yo creo que el marco psicosocial es muy pequeño afectaciones neurológicas neuropsicológicas muy profundas en el cuerpo a raíz de esta experiencia previa sin sentido creo que faltan muchas investigaciones cuando la violencia cuando las relaciones sexuales surgen en estos marcos de dominio pero a muy temprana edad creo que ahí necesitamos seguir trabajando y profundizando mucho más y seguir construyendo procesos de atención y sobre prevención yo considero que un aspecto muy importante si es el trabajo con la educación nosotros trabajamos fuertemente con el sector educativo y ahí tiene que haber formas de atención y acompañamiento distinto en Colombia el año pasado el mayor número de casos de violencia sexual contra niños y niñas se dio en el contexto educativo eso nos lo reportaron los diferentes informes entonces si es un sistema y un contexto en el cual debemos intervenir y invertir también entonces también invito a esto a la inversión y considero que acciones como las que hacemos en conjunto son las que pueden empezar a dar respuesta muchísimas gracias ya sé no muchas gracias y eso ha sido como el primer lanzamiento de la alianza entonces gracias por formar parte de esta iniciativa quiero llamarles la atención a las hojas atrás para inscribirse y ser parte de